Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Medical By, espero se encuentren muy bien. Hoy presentamos, ¿cómo grabar una ecografía musculoesquelética de rodilla? Primero repasaremos de forma rápida la anatomía básica de la rodilla. La rodilla está formada por la unión de dos importantes huesos, el fémur en su porción proximal y la tibia en la porción distal. Ambas unidas por la rótula, como podemos observar. La rótula conserva a su alrededor la membrana sinovial, la cual se encarga de unir correctamente a la tibia con el fémur. Por el sistema muscular podemos encontrar el nervio cutáneo, el vaso medial y lateral, el tendón del cuadríceps femoral, el extensor largo de los dedos, el peroné largo, la tibia anterior y, por supuesto, no olvidemos la cápsula articular fibrosa, que envuelve a la rótula y la membrana sinovial como parte de la tibia y el fémur, haciendo una función de protección. Exploración de la rodilla lateral Para la exploración de las rodillas necesitaremos que el paciente se mantenga en posición supina, pero con rotación interna de la cadera así como con una discreta flexión de la rodilla. Paso 1 Coloque el transductor a lo largo del eje longitudinal del tendón patelar. Mueve el transductor en sentido lateral sobre la meseta tibial. Este debe de ser la primera estructura identificable longitudinalmente extendiéndose de manera cefálica. Desde el cóndilo lateral de la tibia al tubérculo de jergue. Se debe ver uniformemente delgado y plano en caso de existir engrosamiento local e incluso líquido adyacente y podemos sospechar tener un síndrome ilio-tibial correlacionado con la clínica. Paso 2 Mueve el transductor aún más en sentido lateral en el plano coronal. En esta posición debemos de buscar algunas referencias anatómicas que nos ayudarán en la correcta exploración. Estas van a ser el surco popliteo y el cóndilo femoral lateral. Utilizando el surco como referencia, fija el extremo lateral del transductor en su cabeza y rota el extremo distal en sentido posterior. En este punto debemos de poder ver la cabeza. Identifica el ligamento colateral lateral. Este de igual manera debe de ser de aspecto fibrilar. Un error común pit force en la evaluación de este es un aspecto ondulado debido al efecto de anisotropía acondicionada por la posición en valvo. Cuidado con confundirlo con una patología. Paso 3 Con el ligamento colateral lateral en su eje longitudinal, ahora rota el extremo proximal en sentido posterior, pero ahora es estar en un plano coronal. En este punto debemos identificar el músculo bíceps femoral. Esto va a tener un aspecto homogéneo, especialmente en su posición más distal. Esto va a tener un aspecto homogéneo. Paso 4 Por último, coloca el transductor en plano coronal en la cara lateral de la articulación. Identifica el menisco lateral. Este debe de tener una forma triangular, ser homogéneo y bordes lisos. Muévete en sentido anterior para evaluar el cuerno anterior. Rodilla posterior Evaluaremos también los cuernos posteriores de los meniscos, el ligamento cruzado posterior y también el paquete neurovascular. Para la exploración en este punto, necesitaremos que el paciente se encuentre en decúbito prono en la rodilla extendida. Paso 1 Hoy presentamos cómo grabar una ecografía musculoesquelética de rodillas. Ya en esta posición, seguimos la cabeza del músculo gastroanemio en sentido proximal. Medial a este músculo, encontraremos el tendón del músculo semimembranoso. Entre estas dos estructuras es donde se puede localizar el quiste de Baker en caso de estar presente. Paso 2 Para esto, podemos llegar a requerir un transductor de más baja frecuencia para mayor profundidad. Coloca el transductor sobre la cara posterior y medial de la rodilla, orientado en un sentido transversal. Identifica el cuerno posterior del menisco medial. Paso 3 Paso 3 Coloca el transductor en plano sagital en el centro de la rodilla posterior. Coloca el transductor en sentido transversal de la pantorrilla a nivel de la cabeza medial del músculo gastroanemio. E intentarás buscar su inserción tibial. Paso 4 Por último, en sentido transversal, pasaremos el transductor en la rodilla posterior. Paso 4 Identificando y examinando los vasos popliteos. Ahora ya sabes cómo hacer un estudio musculoesquelético de rodilla. No olvides de suscribirte. Hasta la próxima amigos de Medical By. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!